Ustedes discuten el capitalismo monopolista para instalar un capitalismo monopolista de Estado ante los que quieren instalar un capitalismo monopolista de empresa. Y a mí, francamente, no me apasiona esa discusión, porque yo no quiero ningún monopolio capitalista, ¿me entendés lo que te digo? O sea, ustedes son de derecha, unos son de derecha mesurada y otros son de derecha desmesurada. Por más que te vistas de roja y vos de rojo, por más que te vistas de socialista, de comunista, de peronista de izquierda, en el caso de ustedes, a diferencia mía, no son nada de eso. En los hechos concretos, diarios, en los cuatro planos de lo que es el plano social, el plano cultural, el plano legal y el plano político-científico, que involucra economía, derechos y demás. Ustedes no tienen propuestas aplicables que se puedan encolumnar dentro de una masividad de izquierda, ¿me entendés? Entonces, cuando me roban a mí, porque hago una propuesta interesante, en medio de un montón de situaciones inconexas, donde ustedes se convierten en un rejunte, tipo la alianza de atomizaciones, que dicen, bueno, ahora sí estamos todos juntos en esta, porque vamos a pelear tal cosa. Y al otro día, si hay que pelear tal otra, no estamos todos juntos. Es decir, el punto de coincidencia coherente, no lo encontraron, no lo saben desplegar y no lo saben aplicar. Lo que saben es asustar a la gente, o presionar a la gente, o intimidar mal o bien. Es decir, intimidar mal sería, la intimidación siempre está mal, pero la intimidación, me refiero, ustedes aplican la intimidación sutil, que es a través de una retórica de medios, y la intimidación no sutil. Y tienen un tercer plano donde generan toda la condición para que suceda un hecho intimidante, donde después dicen, ven, ven, si no es con nosotros, los demás los tratan así. Para poder seguir aglutinando el marco de poder de ustedes, generan siempre una situación donde, ah, no estás con nosotros, acá viene el castigo. Mirá, ¿ves? ¿Ves lo que te pasa cuando estás con nosotros? Eso no tiene nada que ver con la libertad, ni con la democratización de la política, ni con la democratización de la justicia, ni con la democratización de los medios. Entonces, cuando yo les propongo un debate abierto sobre determinadas cuestiones, ustedes salen corriendo, lógicamente, salen corriendo a meterse en el saco de tal, de cual, o encolumnarse detrás de algún ejercicio de poder. Primero que nada, ustedes se están traficando audios que no les pertenece, la justicia me adeuda a mí las herramientas de trabajo que ustedes me han robado, ustedes mantienen en su poder grabadoras de prensa mía, cámaras y diferentes pertenencias mías. Y eso no tiene nada que ver con otras herramientas que yo tuve que vender, porque hago compra-venta de cosas. No tiene nada que ver las que me robaron con las que yo hago compra-venta. Las que me robaron hay fotos y videos incluso de personas que tienen en la mano pertenencias mías que me han robado, o sea, y vuelven ustedes a robar evidentemente.